Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarme A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas en mi vida 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 Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado En mi vida No creas en mi vida Decir sí Tan solo besame Sabes y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado No creas en mi vida